Que ganas de volver, que ganas de besar, que ganas de salir corriendo de este lugar. Que ganas de reír, que ganas de llorar, que ganas de encontrarte a la salida y entrar madrugada. Que ganas de ganar, que ganas de ganar, que ganas de ganar. Que ganas de ganar, ganándome tu vida, ganándome el respiro noche a noche, día a día. Que ganas de llorar, que ganas de ayunar, comiendo de tu fuego. Que ganas de romper el vidrio en caso de incendio. Que ganas de arrimarme, que ganas consultarme. Que ganas de rodillas, y si me vas a golpear madrugada. Que ganas de ganar, tirados en el cielo, surcándonos del suelo, como si fuera el mar. Que ganas de ganar, que ganas de ganar, que ganas de ganar, ganándome tu vida. Que ganas de ganar, ganándome el respiro noche a noche, día a día. Que ganas de ganar, ganándome tu vida. Que ganas de ganar, ganándome el respiro noche a noche, día a día. Que ganas de ganar, ganándome tu vida. Que ganas de ganar, ganándome el respiro noche a noche, día a día. Que ganas de ganar, ganándome tu vida.